Esta semana en Fiesta de Acordeones, compartimos con el artista de música típica, Milton Saucedo. Comencé a los 13 años con el conjunto de Sammy Sandra Sandoval. Conocimos a los integrantes del conjunto La Dinastía, Raúl Aparicio, Sammy Sandra, Lucho de Sedas y muchos artistas más. Nos pondrán a bailar con sus videos de música típica popular. Fiesta de Acordeones en su nuevo horario, domingo 1 de febrero a las 6 de la tarde por CERTV.